Ahora, ¿qué número viene después del cuarenta y dos, chicos? El número cuarenta y... Cuarenta y tres, ¿verdad? Cuarenta y tres. ¿Quién es conforme en el número cuarenta y tres? El cuatro. Cuatro con tres. Cuatro con tres. Muy bien. Ya habíamos visto este número, ¿verdad? El número de la familia del cuarenta. ¿Quién viene después del cuarenta y tres? El cuarenta y... Cuarenta y cuatro. Cuarenta y cuatro. Cuarenta y cuatro. Cuarenta y cuatro. Chicos, ¿por qué duda? Muy bien, cuarenta y cuatro. ¿Quién es conforme en el número cuarenta y cuatro? El cuatro. Cuatro y cuatro. Cuatro y cuatro. Muy bien, Nicolás. Ahí tenemos el número cuarenta y cuatro. Por último, estamos ahí. A ver, ¿quién viene ahora? Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. El cuatro con el... El cuatro con el... El cuatro con el... Cinco. Cinco. Muy bien. El cuatro con el cinco. Ustedes en unos momentos lo van a repasar en su cuadernito, ¿verdad? Vamos a repasar el número cuatro, ¿cierto? Chicos, hay dos formas de escribir el número cuatro, ¿cierto? A ver, ahorita lo vamos a hacer de la otra manera. A ver, aquí está escrito un cuatro de manera diferente, pero también podemos hacer el cuatro de esta manera, ¿verdad? Como si fuera una sillita al revés. Ahí está el número cuatro. Ahí está el número cuatro. Sino que me sale un poquito feo. Ahí está el número cuatro. Entonces, podemos utilizar los dos, ¿ya? Los dos tipos de escritura del número cuatro. Gracias, Mateo, por ayudarme a escribir el número cuatro, ¿ya? A ver, podemos utilizar cualquiera de los dos, ¿ya? Pero es más recomendable utilizar este cuatro que está aquí. Lo que yo estoy escribiendo. Lo que me ha ayudado a escribir mi amigo Mateo, ¿ya? Así que podemos utilizar los dos. A ver, entonces, todos me van a ayudar a contar, ¿está bien? ¿Me ayudan a contar? Quiero escucharlos a todos, ¿sí? A todos. A ver, voy a ir repasando con mi lapicito y ustedes van a ir contando, ya. A ver, ¿cuántos lapicitos están observando, sí? A ver, empezamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho, ocho, nueve, diece, 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 once, no se me adelante. Doce, trece, ocho, nueve, diez, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, y veinte. Llegamos a la familia del veinte. A ver, ¿quién sigue? Veintiuno, veintiuno, veintidós, veintidós, veinticinco, 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 veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintiocho, veintinueve, treinta. ¿Quién sigue? Veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticinco, 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 ve Cuarenta y cuatro y cuarenta y cinco. ¿Cuántos lapicitos contamos? Cuarenta y... Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco lapicitos hemos contado el día de hoy, ¿verdad? Entonces, hoy, ¿hasta qué número avanzamos? ¿Hasta el número cuarenta y cinco? ¡Cinco! Muy bien, chicos. Ahora ustedes lo van a trabajar en su libro. Así que ya tienen preparado su librito de matemática para poderlo avanzar. ¿Librito de matemática? Libro de matemática en la página... A ver, déjenme buscar. Página trescientos nueve, chicos, ¿sí? Página trescientos nueve. Página trescientos nueve del libro de matemática. Vamos a avanzar el número cuarenta y tres, cuarenta y cuatro y cuarenta y cinco. Sí, son tres páginas. Página trescientos nueve, trescientos diez y trescientos diez. A ver, ya encontramos el librito. Página trescientos nueve. Trescientos nueve. Página trescientos nueve. Trescientos nueve, trescientos nueve. Trescientos nueve, chicas. A ver, lo voy a escribir en el libro. Página 300. Vamos a ir avanzando, chicos. Sí, vamos a practicar la escritura del número 43, ¿sí? Practiquemos la escritura del número 43. A ver si no lo han hecho ya. Espero que no todavía. Página 309, avanzamos el número 43. ¿Qué hay en el número 43? Esto yo lo hice ayer. Nicolás, ¿por qué lo ha hecho ayer, Nicolás? Está bien. Amor, entonces, ¿pero el número 44 lo hiciste? No, no, no. Entonces avanza el número 44, Nicolás. No hay problema, ¿sí? No hay problema. Avanza el otro número. 44, avanza. Los demás están en el número 43, donde están las varitas mágicas. Ya cuenten también cuántas varitas mágicas tiene la niña. Ahí también. Entonces tú vas a trabajar donde están los elefantitos, Nicolás. Bien, avancemos, chicos. Avancemos a ver el libro para poder terminar las tres páginas. Recuerden que son tres páginas que vamos a trabajar hoy, ¿sí? Página 309, 310 y 311. Vamos a practicar la escritura del número 43. En cada casillero vamos a practicar la escritura del número 43. Maya, vamos avanzando. Maya, ¿está avanzando? Sí, muy bien. Página 43. ¿Cómo vamos? Sebas, ¿qué hace con ese chupetín, Sebastián? Muy temprano para comer chupetín, Sebas. Pasa por las líneas. Bien, Sebas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, chicos? Ay, Luana Valentina. Hola, Luana Valentina. No te había visto. Buenos días. ¿Qué pasó, Luana Valentina? No te viste en toda la semana, Luana Valentina. Ainara, tampoco la veo, Ainara. Mis, ¿cuántas varitas se van a ver? 43, Luana. 43 varitas tienen que contar, ¿sí? Ah, entonces está muy bien, Luana. Muy bien, muy bien. A ver, avancemos, avancemos. Dígame, Luana. Dígame, dígame. ¿Puedo ir al baño? Sí. Pero apúrese, Luana, porque tenemos bastante tarea, ¿sí? Ok. Chicos, a ver, hoy en el curso de psicomotricidad, dígame, Mateo. En mi casa hay mucho frío. Hace frío en tu casa, Mateo. Sí, estarás muy abrigado. A ver, Mateo. Mis, se congeló. Mis, se congeló. Mis, se congeló otra vez. ¿Me pueden ver, chicos? ¿Me pueden observar? Sí, ya se puede. Ahora sí. Sí, pero ya se congeló. Sí, pero ya se congeló. Sí, chicos. A ver, por eso les había comentado que estoy teniendo problemas. Mis, yo quiero verte aquí. Ah, ya. ¿Sí me puedes ver, Mateo? Sí me ves. En estos momentos sí me pueden ver, ¿verdad? Bien. Pero ustedes saben cómo es el internet, chicos. El internet es así, ¿verdad? A veces está bien, a veces está mal, a veces nos congelamos, a veces podemos verlo perfectamente. En mi casa no, en mi casa no había agua también, a veces se había. Ya ves, a veces no tenemos agua, a veces no tenemos luz, a veces no tenemos internet, ¿verdad? Y a todos nos ha pasado, no solamente a mí, a todos a mí nos ha pasado. A ver, vamos avanzando, Mateo. Hablando y avanzando, hablando y avanzando. A ver, chicos, les comentaba que para el curso de psicomotricidad, que es a la siguiente hora, vamos a tener preparado ya algunos materiales que tenemos en casita, ¿sí? ¿Cuáles son esos materiales? Hojitas de colores, ¿ya? Vamos a tener preparado para la siguiente clase de psicomotricidad. Hojitas de colores, tijera y goma. ¿Ya? Hojitas de colores, tijera y goma. Dígame, Luna, Canbe. ¿Cuál materiales puedo usar? Hojas de colores, Luna, hojas de colores. ¿Qué más? Hojas de colores. Hojas de colores, goma y tijera. ¡Es otra vez! Yo también voy a hacer tijera. Por eso les digo, ya vamos a tener preparado, porque son materiales que tenemos en casita, ¿ya? Hojas de colores, goma y tijera. Hojas de colores, gomita y tijera. ¿Sí? Son los materiales que vamos a utilizar. Podemos escoger cualquier color, no necesariamente un color en específico, ¿sí? ¿El color? ¿No es el elefante? Sí, también, Mateo. Sí, avance, avance. Si ya terminó el número 43, continuamos con el 44. Continuamos, continuamos. A ver, muy bien, Sebastián. ¿Cuáles de colores y qué? Hojas de colores, goma y tijera. Ya, esos tres materiales para el siguiente. ¡No, no, no! ¿Qué pasó, Nicolás? Para más tarde voy a contar mi historia, yo solito. ¡Historia! ¿Qué historia, Nicolás, vas a contar? Sí, voy a contar mi historia para el hombre araña. Está bien, Nicolás, está bien. Más tardecito cuentas tu historia. Pero antes que me necesitan nuestros materiales, allí les cuento mi historia. Ok, Nicolás, en la siguiente hora cuentas tu historia. Ahorita vamos avanzando, Nicolás. ¿Cuántos materiales tienen que ser? Hojas de colores, goma y tijera. Hojas de colores, goma y tijera. Sí, son tres. Son tres nada más. Ya veas, son materiales que tenemos en casa. ¿Y ares, Nicolás? ¿Hajas de colores, tijeras y goma? Sí, Luana. Yo ya lo tengo anotado. ¿Cómo lo anotaste, Luana? ¿Sabes ya escribir? A ver, muéstrame cómo lo has anotado. Lo has dibujado. Ah, lo has dibujado. Ah, ya, muy bien, muy bien. Muy bien, chicos. Muy bien, Dylan. Entonces pasamos a la siguiente página. Recuerden que vamos a trabajar hasta el número 45, ¿sí? Hasta el número 45 trabajamos el día de hoy. Número 45. Sí, Nico. ¡Mí, terminé! ¿Terminaste las tres páginas, Steinara? Son tres páginas, ¿eh? Recuerden que son tres páginas, chicos. ¿Tres páginas? Sí, tres páginas. 309, 310 y 311. ¡Mira! ¡Ah, de los dulces! Ajá, exacto. Muy bien, Ainara, muy bien. Te falta el 45, Ainara, el 45 ahora. Ya terminé eso. Muy bien, Maya. ¿Ya terminaste el número 45, Maya? ¿Ya terminaste el número 45, Maya? Ok, muy bien. Es la página de todo el tercero. Ok, chicos. Muy bien, muy bien. Muy bien, Nicolás. Ahí está Nicolás. También ya avanzó el 44. Te falta una página más, Nico. Una más y terminamos, ¿sí? Una más. Ahora avanza el número 45 y termine. No olvide contar, Nicolás, para que no se le olvide. Ya tienen que saber ya contar hasta el número 45. ¿Cuántas páginas tenemos que hacer? Tres, Nicolás. Tres páginas. Sí, tres páginas. Pero a ti te falta solamente uno, Nicolás. Cuatro. Te falta solamente uno, Nico. Te falta uno, Nico. Y a Lita. Ajá, ya te falta uno y terminas. A ver, Dylan también ya está terminando el número 44. Le falta uno también a Dylan. A Inara, ya terminó. A Inara, solamente le falta poquito. Muy bien, Luana. Muy bien, le falta ahí. ¿Ya escribió todo el número 45, Luana? ¿Sí? Sí. Yo estoy trabajando. Ya. Ya. No, mami, falta tres páginas. Ok. Avancemos, avancemos. Dígame. Yo terminé. Muy bien, Luana Valentina. Muy bien. A ver, nos faltan dos páginas más, Luana Valentina. ¿Dónde? Dos páginas más. Sí. A ver, bien. Avancemos. El número 43, 44 y 45. ¿Sí? Bien. Los quiero ver conectados a todos en el siguiente clase, por favor. Dígame, Luna Canre, ¿qué pasó? ¿Cuántos colores? Cinco, tres, dos, uno, seis. Luna, dependiendo cuántos colores quieras utilizar, puedes utilizar cuatro colores. Cuatro o cinco colores. Sí. Cuatro hojas de colores. Sí. Dime, Luana Valentina. Sí, ya terminé. ¿Cuántos hojas de colores tenemos que usar? Unas cuatro o cinco hojitas de colores. Diferentes colores. Y yo para mí. Ya, muy bien, Ainara. Veo que Ainara ya terminó. Muy bien, Ainara. Entonces, ya terminamos. Ainara, terminamos. Escriba su nombre y termina. No olvide de contar, Ainara, para que no se olvide de contar hasta el número 45. Ya terminé. Bien. Entonces, veo que ya la mayoría está terminando. A ver, ¿cómo va Mateo? ¿Ya va terminando Mateo? ¿Le falta bastante? ¿Le falta poquito? Falta uno. Ah, le falta una página. Ok. Dilan, ¿cómo va Dilan? ¿Cuánto le falta? Ah, ya terminó Dilan. Muy bien. Ya falta poquito. Ah, le falta la última página Dilan. Ok. ¿Cómo va con... A ver, Maya. ¿Cómo vamos Maya? ¿Cuánto le falta Maya? Recuerden que es hasta el número 45, ¿ya? 45. 45. Maya. Maya la una. Maya las dos. Maya las tres. 45. 45. ¿Cómo vamos Brianna? ¿Ya le falta poquito Brianna? Sí, mi. Ok. Bien. Recuerden que es hasta el número 45, chicos. No se vayan a pasar y no se vayan a ir a la otra página. Ok. Muy bien, Ainara. Ainara ya terminó. La primera en terminar, Ainara. Muy bien. Muy bien, Ainara. Entonces, hasta ahí nos quedamos, ¿ya? Vamos a guardar ya nuestro librito. Voy por la última hoja. Ok. Ok, mi amor. Ok. Guardamos ya nuestro librito los que ya terminaron. ¿Sí? ¿Nicolás también ya terminó, Nico? ¿Sí? ¿Nicolás terminó? Sí, ¿verdad? Ah, todavía le falta, Nico. Yo ya terminé. Ah, muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, ¿qué número hemos avanzado hoy? El número 43, 44 y 45. Dime, Luna. Ya terminé. Ok, Lunita. Guardamos nuestro libro, chicos. Guardamos nuestro libro y ahora sí podemos preparar nuestros materiales. ¿Sí? A ver, les voy a dar un tiempito. Nos volvemos a conectar a las 9 y 42. 9 y 42 nos volvemos a conectar. Tenemos tiempo de preparar nuestros materiales, de ir a buscar nuestros materiales. ¿Luan? ¿Qué materiales? ¿Qué materiales? Ya terminé. Ok, muy bien, Luana. ¿Qué materiales? Los materiales para la siguiente clase son hojas de colores, hojas de diferentes colores. Podemos utilizar de 4 a 5 colores, de 4 a 5 hojitas de colores, goma y tijera. ¿Sí? Solo 3 materiales, ya chicos. Hojas de colores, goma y tijera. Ay, muy bien, Luana Valentina. Ahí lo ha apuntado, lo ha apuntado. Muy bien, chicos. Entonces, nos volvemos a conectar en la siguiente clase. Chao, 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 chicos. Van preparando sus materiales de una vez. Chao, Luana. Nos vemos en un ratito. Chao.